Bienvenidos a un nuevo book tag En esta ocasión os traigo el tag que se llama Besar, Besar y Matar En español, en inglés, no me pregunté porque no lo voy a saber pronunciar Estoy con mi hermana Por si oís una risita por ahí detrás Que sepáis que es ella En este tag Lo he visto en mil blogs también Os pondré por aquí debajo el creador Consiste en cinco rondas Coger tres papelitos de los que tengo aquí Y pues besar a uno, casarte con el otro y matar al otro Hay más papelitos que rondas Pero es que así es más divertido Así no voy a saber quién va a salir Va a estar por aquí la mano de mi hermana A ver si la veis Que ella se va a encargar de amontarme el bol Mientras cojo los papelitos A ver Tengo miedo Uy Kiba de Hija de mi hueso Segundo es Daemon de Obsidian Hes de la casa de la noche Bueno este lo tengo claro Voy a matar a Kiba Porque sí Es el que me sobra Beso a Hes de la casa de la noche Es un personaje que me gustaba pero no mucho Y me quedo con... me caso con Daemon Eso era indudable que me iba a casar con Flaemon Dios Como sean todas así de fáciles Sam de temblor Ben de colisión Vaun de la noche del jaguar Creo que... A ver me caso con Vaun Eso es indudable Me encanta ese personaje Y ya está Me caso con él Y de estos dos Creo que voy a matar a Ben Y me caso con... no Beso a Sam La de mi A ver... Hazla así Gabriel de Efimera Raúl de Buenos Días Princesa Simón de Cazadoras de Sombras Bueno esto ya es un poquito más difícil No sé con quién quedarme aquí Creo que voy a matar a Gabriel Me gusta pero... Tampoco es que en el libro se habla mucho de él Así que... Good time Y no sé... Me da igual Me da igual besar a Simón o a Raúl Y casarme con cualquiera de los dos Así que... Pero como tengo que elegir Voy a quedarme... Con Beso a Simón De Cazadoras de Sombras Y me caso con Raúl De Buenos Días Princesa No sabe yo en miedo Ok... El que más te gusta Morfeo de Susurros Stark de La Casa de la Noche Eric de La Casa de la Noche Bueno esto es fácil Mato a Eric Los que lo hayan leído lo sabrán Beso a Morfeo Aunque no sé si eso me va a perjudicar en algo Y me caso con Stark Porque Stark es Stark Y... Y ya está Gale de Los Juegos del Hambre ¿Quién habrá nombrado esto? Tú Pita de Los Juegos del Hambre La estrella en nieve A ver... No me hagas eso por favor Augustus Water de... De... Bajo a la misma estrella Es tan difícil Coño Eso no se hace A ver... Gale lo mato Porque... Porque sí Porque yo soy timpita Y Gale nunca me gusta Y... Augustus o pita O peta O... Como lo queráis decir Yo digo peta Me quedo con... Vale Creo que voy a besar a Augustus Waters A mi Gus Y me voy a casar con Pita No tengo ninguna razón por elegir esto Bueno sí Porque Pita lo adoro Pero súper súper adoro Y aunque August también Adoro más a Pita Voy a hacer otra más Buy The Face Es solamente para ver si me salió nieve Park De Leonory Park Oliver de Ver a tu lado Holder de Hopeless A ver... Si tengo que matar a alguno Creo que... Me caso con Holder Porque es el que más me gusta de los tres Y... No sé a quién matar Ni a quién besar Creo que... Voy a matar a Park Park me gusta muchísimo Pero... Si tengo que elegir Park y Oliver Creo que me voy a quedar con Oliver Voy a matar a Park Aunque es increíble Y voy a besar a... Oliver Eso es todo Me quedaron muchos papeles Entonces... Es que no está ahí Yo quiero ver Que no me salió al final Que pena Y... Nada... Nos vemos en el próximo vídeo Adiós No me llaman A trail